Esta ocasión conversamos con Jamal Samuels, ayudado por José Rodríguez, lo que fue un triunfo más de plaza que los deja solos en la segunda posición con cuatro victorias y dos derrotas a un paso de lo que es la clasificación. Jamal Samuels, ¿cómo te sientes jugando con este equipo de plaza y cómo ve la liga aquí en Santiago? Es un gran juego para nosotros, este juego, nos ponemos en segundo lugar. ¿Cómo te sientes y cómo te sientes en la liga? Me sientes genial, esto fue un gran juego para nosotros, sabiendo que estos chicos llegaron a la playa, no tenían nada que perder, así que es difícil de jugar a la gente como ese. Coge mencionó eso, así que yo soy de la liga, los fans son genial, apoyados y estoy disfrutando de mí. Que se siente muy bien después de un juego así, ganar un juego así, que lo pone en esa posición. Él sabe que ese juego no iba a ser duro, como el coach dijo, que ese equipo no tenía nada de perder, que ellos iban a venir a jugar duro y está alegro que ganamos y que se siente muy bien jugando en esta liga. Aparentemente él necesita un partner, un compañero con más fuerza que pueda ayudarlo, sobre todo el área de la pintura, para que él pueda hacer su juego. Es decir, él cree que el equipo debe hacer un cambio para... Él dijo que no, él encanta este equipo que tenemos. Algunos equipos tienen que trabajar en alguna cosa, como algunos equipos tienen que trabajar con la bola en su mano. Algunos equipos necesitan trabajar el tiro de tres y nada más nosotros necesitamos trabajar todo el mundo a rebotar. Pero el equipo que tenemos le gusta. Si él ve el conjunto del Plaza Valerio, esta noche lo que vimos del Plaza Valerio, fue un equipo que sube y baja. Y que así él cree que el equipo podría alcanzar un nivel estable de juego, que no lo ha mostrado. Él dijo que claro que sí, que cada equipo va a tener su buenos momentos y su malos momentos. Pero cada juego mejoramos, mejoramos y eso es para la liga, los juegos y que vamos mejorando.